El día de hoy, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, quiero de nueva cuenta señalar la importancia que tiene para nosotros y para miles de mexicanos y mexicanas el plan de vacunación contra el COVID-19. Hoy proponemos reformar el artículo 17 de la Ley General de Salud para darle competencia al Consejo de Salubridad General para participar en la elaboración de los criterios y procedimientos para lograr el control, la eliminación o la erradicación de enfermedades prevenibles por vacunación. Esta modificación la consideramos de suma relevancia, dado que actualmente esta competencia sólo recae en la Secretaría de Salud, pues la intervención de dicho Consejo, en conjunto con la Secretaría de Salud y el Consejo Nacional de Vacunación, permitirá generar una política pública más eficiente, así como otorgarle mayor operatividad, pues conforme a la base primera de la fracción décimo sexta del artículo 73 constitucional, las disposiciones del Consejo de Salubridad General son obligatorias en el país. Asimismo, buscamos reformar el artículo 144 de la Ley General de Salud para que la vacunación contra enfermedades transmisibles, prevenibles por este medio de inmunización, sea la que estime necesariamente necesaria la Secretaría de Salud, pero siempre con la opinión del Consejo Nacional de Vacunación. Por ello, es muy importante la propuesta que estamos realizando. No debemos bajar la guardia ante brotes de enfermedades prevenibles por vacunación, considerando emergencia sanitaria que atravesamos. Debemos legislar para actualizar nuestro marco jurídico, a fin de salvar vidas de las generaciones futuras. Concluyo, compañeros y compañeras, la suma de esfuerzos es fundamental para que podamos salir adelante y seguir fortaleciendo nuestros esquemas de vacunación. Por su atención, muchas gracias.